Para qué, para qué no voy a cumplir Si tu corazón no es mío, no hay derecho, ni razón Para qué forjar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharle, es más, voy a recordarte Que en mi alma no hay rentor Voy a ser feliz contigo y sin ti Voy a ser feliz contigo y sin ti Yo he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo y sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Yo no sé Yo no sé que al despedir Otra vez has de decirme a dónde vas Quédate a mí No me juzgues, no me cedes Voy en busca de las mieles de otra flor Pero no, no quiero herirte Es más, voy a repetirte que en mi alma no hay rencor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz contigo y sin ti